La no estigmatización es clave porque el movimiento sindical ha sido parte fundamental de la construcción de un país, de la construcción de la calidad de vida de los colombianos, de las leyes de este país fundamentales las ha hecho el movimiento sindical, así es que no vemos justo que los medios de comunicación fundamentalmente hayan tejido un estigma contra el movimiento sindical, mostrándolo como algo nocivo para la sociedad, cuando en los países más desarrollados sin un movimiento sindical esas sociedades no hubieran podido ser lo que son hoy en día, así es que la estigmatización contra el movimiento sindical fue muy grave, pero nosotros esperamos que con las reivindicaciones, con las grandes luchas que ha dado y que se conozca por las redes, por todos los lados, lo que el movimiento sindical ha hecho, lo pongamos de nuevo a la vanguardia como un instrumento fundamental para la paz y la reconstrucción del país.